Ahí aparece Jorge Ñubri, el lobo está, el lobo está en el estadio municipal con un recibimiento impresionante, esa colorida tribuna donde predomina obviamente el azul y el blanco, esas serpentinas que ya cayeron, el buen sector del campo de juego que seguramente retrasará el arranque del partido porque bueno, por temor a que se enreden allí con algún protagonista ese humo azul que cubre, ya está Ñubri, ya viene la terna arbitral Javi Es así, en un ratito viene la terna arbitral Ahí aparece Huracán, recibido, obviamente estruendosamente por su parcialidad que está aquí nuestra izquierda, que ha completado casi un 100% esa tribuna y también una parte importante de ese codo que le corresponde a la gente de Huracán Ya está Huracán, ya está Jorge Ñubri, ya están los protagonistas en el terreno del juego Javi Lo decíamos, una previa impresionante, la gente una vez más ha respondido a este clásico Y ya te digo que toda la gente de Huracán que está trepada del alambrado se va a tener que bajar Hay mucha gente detrás del arco que da Santa Lucía colgar el alambrado Y la gente de Huracán que mantiene en sus manos una bandera de Jorge Ñubri Bueno, folclore del fútbol, ¿no? Para algunos Ya se hizo el tiro de esquina, la jugaron para San Martín, para Chacón, si le pega, no Jugó otra vez para San Martín, habilitó, uy, en línea, eh Levantó la bandera, para mí se apresuró, eh, para verla, eh, para verla Ahí estamos viendo de vuelta la jugada, la repetición, cómo vuelve San Martín Y si me apurás, te digo que estaba habilitado San Martín, es muy fina, es muy complicada Corre allí Brian Vega, se viene Huracán, gran maniobra por aquel costado de Castellano Ahora corre Castellano, dentro del área, Fablo, casi fuera del área, lo cometen, fue, pero sigue Levantó, le quedó para Vega, atención, va Huracán, corre Vega, está dentro del área Le quedó para Tiago Barría, ¡tío! Apenas afuera el remate de Tiago, mejor Huracán Ahí vemos en la repe, ahí vemos en la repe, buen descargo de Castellano Bárbara la bomba con derecha, el juvenil Tiago Barría que pasó cerca Saca, mientras tanto allí la pelota, Reynoso para Domínguez Ahí llegó, metió el centro, le quedó a Axel Cunio, seguro allí Un rebote, pero cortito, se quedó con la pelota, el uno de Huracán Axel Cunio sacará desde el fondo Va a ir el remate cuando el árbitro dé la orden Lo va a ejecutar, Chacón, giró la pelota allí, la pinchó dentro del área Sacó el Llorrieta, le queda allí para Gere Asensio Hice una especie de tijera, media tijera en el aire Y ya la atrapó tranquilamente Kevin Flores Mientras en la hinchada de Ferrer Geriuri, en ese popular grande de cemento Otro trapo, otro trapo nuevo, trajeron toda la bandera los muchachos, ¿no? Emmanuel recupera allí, buena maniobra allí de Asensio Atención para Huracán, libre por el medio Castellano Van a colocar el centro, amagó muy bueno Allí insiste Asensio, dos que lo persiguen Tocó hacia adentro para Tureo Tureo que la dejó libre para el capitán Barrera y le pega, ¿eh? Y le pega y le pegó arriba del travesaño Y esta fue muy buena de Huracán, la jerarquía enorme de Jeremías Asensio Me da la sensación que Huracán no debería desesperarse, ¿no? Cuando intentó jugar por abajo Con el juego asociado, con el coche Barrera, con Jerem, con Brian Vega Con Tureo, creo que la cosa le funcionó No debería desesperarse Y seguir intentando el comandado por su 10 Por Jerem Asensio que está encendido Exactamente, la tiene Marchana Hablando de 10, la manda arriba Jeremías para Elorrieta Intenta Jorge Luri Mete el remate Arriba del travesaño apenas Cuando la agarraba casi volviendo a Axel Kunio Va Huracán, acaso a pichicar bien esa pelota allí Barrera juega para Brian Vega Aquí intenta la personal Se mete dentro del área ¡Un! ¡Ah! Bueno Y todo loco, Bracán se levanta Sí, 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 sí Bueno, vamos a ver la repe Vamos a ver la repe Mientras tanto la saca Perico Ojea Acá para Lucero Y corre allí en la contra Jorge Luri Atención Tocaron para el picante Va el picante, va el picante Va el picante, va el picante Va el picante, va el picante Gol, 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 gol Gol, 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 gol De Jorge Luri Del picante A la salida de esa jugada polémica Donde todavía queda caído Brian Vega Llegó la contra de Domínguez Y el picante ¿Cómo que yo no estaba? ¿Cómo que yo no estaba? Decía el picante Luego está ganando por 1 a 0 Terminó este primer tiempo viviste a través del face de Comodoro de primera si las queja obviamente un final caliente van todos contra el árbitro Linares el partido lo está ganando por ahora hay gente de Huracán peleándose con los jugadores de Jorge Luguri si, 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 bueno esperemos que no pase a mayores que alguien ponga paños fríos a este final donde también intervino el personal policial esperemos que todo termine en paz, estemos atentos allí, Mati Costello, mientras tanto se ocurre algo anormal, están sacando Iván Calfú que está fuera de sí forcejeando hasta con la policía Ente Autárquico Comodoro Deportes acompañando el desarrollo y crecimiento de las actividades deportivas en la ciudad optimizando los recursos y promoviendo hábitos para una vida saludable Ente Autárquico Comodoro Deportes Gracias por ver el video Gracias por ver el video ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? ¿Cuál es el video? Alguna chispa de algún juego de artificio está haciendo que se enciendan esos papeles esperemos a ver si llega rápidamente allí algo para sofocarlo está un hincha que se... Un hincha ingresó a la cancha para correr los papeles para que no se empiecen a prender fuego las banderas Bueno, si faltaba algo faltaba más picante, más calor bueno, ha llegado el fuego al terreno de juego Bien Bien, allí están los colaboradores que están a cargo de cuidar el estadio municipal con la manguera llegó el agua y aparentemente no pasó gracias a Dios a mayores pero qué qué cantidad de serpentinas ¿no? Trabajando fuego llaman a los bomberos diría alguno bueno llegó el hombre de la manguera para apagar todo pasan los minutos hace el negocio Jorge Nuri que ahora juega con el resultado a favor se empieza a enamorar del 1 a 0 ahora sí me da la sensación que Nuri tal vez se para un poco más para salir de contra y Huracán ya no tiene el ritmo que tenía en la primera etapa difusivo en esa bucilo le queda para Marchand se amortigua el remate le queda para Tureos todo recogido gana bien Marchand atención Marchand le pegó arriba de la humanidad de Cunio vivo Pillo Pícaro Marchand para ponerle minutos casi 7 6.45 para ser exactos el segundo gol del partido lo hizo Marchand y Marchand Marchand felices a la punta Marchand felices los hinchas gana Nuri luego está sí gana 2 a 0 bien vendrá la orden del árbitro atención para Sosa Martínez queda para Chacon Chacol le pegó al arco apenas arriba del travesaño Juego otra vez para la ubicación del hombre de Huracán un rebote atención que está picando Lucero está picando Lucero corre Lucero corre Lucero y está el tercero corre Lucero corre Lucero corre Lucero y la pelota pegó en la parte exterior de la red pegó en la parte exterior de la red corre Aranza con la pelota avanza en el torreno de Jorge Nuri la pone otra vez allí al medio para Barrera escapa el capitán corre Barrera le robó bien la pelota atención Domínguez y Lucero Domínguez y Lucero Domínguez es picante y va Domínguez va Domínguez y le pegó gol gol de Jorge Nuri lo hizo Domínguez lo hizo Domínguez el flaco Domínguez a la salida de la tapada del arquero en el minuto 33 si diga 33 diga 3 diga Nuri y 3 Huracán 0 el flaquito Domínguez el que siempre está el que nunca falta la cita el ex de Caleta Córdoba el remate del flaquito casi cayéndose metiendo esa zurda con alma y vida llegó con lo justo Franco Domínguez para liquidar el partido para que Nuri sume de a 3 para que los 3 puntos se vayan para el barrio 9 de julio ingresarán con la número 14 Francisco Cavallo y con la número 17 Iván Paredes para usted quien ha sido la figura Lucho bueno a mi en el primer tiempo por el lado de Huracán me gustó mucho el trabajo de San Martín pero bueno por todo lo dicho por todo ese preámbulo que hizo de de su jugada yo igual le voy a hacer un alterisco a mi me gustó en el segundo tiempo atención que va Paredes 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 golazo 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 gool de Jorge Neumann gool Paredes para definir para poner el cuarto gol en el minuto 45-50 lo hizo Iván Paredes 4 a 0 Javi fue a presionar el joven Iván Paredes fue a presionar ganó la pelota sorprendió a Junio se la puso pegada a un palo 4 a 0 culminó el partido goleada para Jorge Neumann todo redondito con mucho criterio me da la sensación en esta Agustín Linares no adicionó más minutos le bajó la persiana a un partido que tal vez el resultado sea un poco mentiroso es exagerado el 4 a 0 para Neumann y si es exagerado pero los goles se hacen no se merecen Neumann fue totalmente contundente esta tarde por eso ganó 4 a 0 aquí en el estadio Lucho merecíamos esta victoria por la manera en la que venimos trabajando creo que estamos muy bien en todo sentido si bien por ahí Huracán fue bastante superior que nosotros en el primer tiempo porque no encontrábamos los espacios ellos estaban desesperados para poder lograr los tres puntos y ahí fue donde nos ahogaron un poco pero bueno gracias a Dios el tanque pudo encontrar igual en el final y en el segundo tiempo lo pudimos hiciar pudimos tener la suerte de hacer el gol ahí sobre el final y bueno lo personal muy contento lo venía buscando pero bueno no se podía dar y bueno un clásico se pudo dar y muy feliz Huracán necesitaba ganar porque lógicamente no le quedaba otra chance yo le dije a mis jugadores que nosotros tenemos un sistema de juego que nos dio mucha alegría en los dos partidos anteriores ganar un clásico no es de todos los días ganar dos clásicos tampoco y yo le dije que en el primer tiempo Huracán se iba a venir y nos iba a presionar de una manera importante tenemos por ahí esa ventaja en este equipo que tenemos delanteros que son muy punzantes que cuando le queda una la meten y bueno creo que ahí estuvo la diferencia del juego por ahí el estilo de juego mío y más el que me pedía el técnico era quedarme en el área por ahí no salir tanto afuera y por eso por ahí se veía de afuera de que no me llegaba la pelota de que no podía hacer gol pero era porque el técnico me pedía esa función y bueno él me dijo que una me iba a quedar y bueno por suerte me quedó de esa y pude convertir le cedimos la pelota al rival le cedimos la pelota al rival el rival jugó pero no le hicieron daño y yo sabía que en el segundo tiempo le iba a abrir la cancha de otra manera porque ellos salían con el número 3 entonces le tiré a Marchant sobre el lado derecho y jugué con 3 puntas en lugar de jugar con un enganche ahí tapamos esa salida de ellos y bueno y nos acomodamos en el medio una vez que nos acomodamos en el medio empezaron los goles y empezaron todas las cosas como vimos es raro que se dé en un clásico un 4 a 0 nosotros que estamos acostumbrados a jugar este tipo de partidos muy rara vez se ve que se dé este resultado pero bueno fuimos contundentes las que tuvimos las pudimos meter adentro y esta alegría es para para toda la gente que viene a acompañar en gran multitud el técnico el técnico tiene que ser muy rápido para resolver porque en un clásico en un segundo lo podés perder y bueno como yo decía anteriormente tratamos de de trabajar la semana de dos maneras siendo atacado y atacando y yo le pedí a ellos que nosotros ataquemos pero el rival nos fue llevando por su necesidad y por el riesgo que tomó pero yo digo que estamos con tiempo ahora estamos clasificados es un sueño más que se cumple en mi vida como técnico es un sueño hermoso estar en un club como este porque verdaderamente tiene una gente impresionante siempre digo que el sur quizá está muy lejos de Buenos Aires por eso estos equipos no están en primera tanto Huracán como Newberry y la CAI pero bueno hay muy buenos jugadores y nosotros vamos a preparar ahora el equipo vamos a preparar la pretemporada pero primero está el partido que viene que tenemos que jugarlo tenemos que analizarlo y seguramente le vamos a dar una forma para terminar el torneo de la mejor manera posible sí un saludo a mi familia que me banca desde aquí el lugar de Mendoza y bueno es este gran triunfo para ellos y el bolsito también déjame saludar a mi señora que está en Mendoza un abrazo grande para todos